Personas en condiciones de movilidad humana como migrantes y refugiados que permanecen en Santo Domingo participaron este martes en un taller sobre los derechos humanos y obligaciones que tienen al estar en Ecuador. En el taller, la misión escalabriñana además brindó información para la regularización del estatus migratorio, inscripciones en el registro civil ecuatoriano, acceso a la educación, obtención de pasaportes y otros temas relacionados. El objetivo principal del taller acá es darles a conocer los derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana, tanto extranjeros como personas que también se encuentran en situación de refugio en el país, venezolanos y colombianos específicamente. El objetivo de la misión escalabriñana es regularizar hasta julio del presente año a 1.400 personas en condición de movilidad humana. Dentro de ese proceso de regularización, nosotros tenemos un cupo de 400 para pagar el visado o pasaporte para 400 personas, que se considera principalmente para el pago de visa o pasaporte a personas de doble vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, madras adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y bueno, entre otras cosas también que se cataloga para el tema del pago del visado y del pasaporte. Por su parte, las personas en situación de movilidad que formaron parte de este proceso de capacitación coincidieron en que la población ecuatoriana no debe generar xenofobia, pues no todos tienen malas intenciones al ingresar a Ecuador, e incluso la mayoría son profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades. Lo que se quiere es un buen desarrollo, porque aquí hay bastante conocimiento venezolano, hay ingenieros, hay doctores, hay químicos, hay agrómonos, hay que son operadores de máquinas, y se puede crear, porque como todos pagamos impuestos, en mi caso yo pago impuestos. Debemos todos colaborar y aprovechar esa ayuda, porque en sí dejamos de ser percibidos de que nos estén acosando, porque de verdad es así, uno los ve y no le toca correr. Durante el taller de derechos humanos también se brindó asesoría jurídica gratuita para la regularización del estatus migratorio.